¿Cómo se ha estudiado en el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, IAEN, ha sido una experiencia única, acompañado de los más altos estándares profesionales de sus docentes, que me ha permitido desarrollar competencias de habilidades en el ámbito gerencial y administrativo del Instituto de Educación del Ejército Ecuatoriano en el cual yo pertenezco. Comprometido con la ética, el pensamiento crítico, la apropiación de la gestión educativa y el liderazgo humanista. Te invito a cursar la maestría en el mejor instituto de posgrados del Ecuador. IAEN te espera. Matrículate ya.